Música Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedaba Y siempre te quedabas Y siempre te quedabas a ver el alba Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán Yo que fui tornado Porque tú volcán Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Soy un volcán apagado